Mierda No me jodas que viene para acá en serio El troll No quiero volver acá Madre mía Jodeme que esto se Oh my god Claro, ¿y ahora? Pará, pero no se puede llamar en serio No, pero ¿y la escalera? ¿Para qué está la escalera? Sí, ya, pero el salto es mucho más importante que el otro que yo antes No hay interruptor, ¿no? No veo nada Aquí, aquí ¿Pero ese interruptor funciona? No Mierda Lo peor es que no es el único, o sea Ostras, es que A ver, voy a intentarlo Es que si fallas te caes abajo del todo, pero del todo Sí No, yo creo que Yo creo que igual Joder ¿A quién disparó? No tengo idea, pero sonó como si hubiese sido hacia nosotros Me cagué encima, loco Casi me da un infarto Tengo curiosidad Ah, está allí, está allí Está como en la entrada aquella de ahí ¿Será que veo a alguien? Ya puede ser, sí, sí Es que hay alguien, hay alguien, hay alguien Madre mía No me jodas Mira, me ha dejado ahí abajo Es verdad ¿Cómo mierda llegó ese señor ahí? Y sin traje Ah, no, para, sí tiene traje Oh, podemos ver acción Joder Está loquísimo ese señor Creo que no le daba Porque estaba ahí Medio cubierto Uf, no, no le daba Sí, sí, tremendo En realidad si los mata, mejor para nosotros Sí, sí, porque estamos vendidísimos acá Yo no quiero alarmarte Pero 20 de comida Y bajando lentamente Me quedan 75 de vida Igual tengo un montón Pero Mira, hay una caja ahí Ostras, que hay una caja ahí arriba también Es que esto es para explorar un montón Pero hay que venir con comida y cosas y Igualmente, a ver Ah, no, no tengo nada Porque te lo di todo a ti Que no es mapa Eh, no, no me diste un mapa No, no, que lo tengo yo, tío Que es lo único que me queda Ah Está disparado el tanque O sea que el señor está metido ahí dentro Podrá salir Yo creo que acá estamos desperdiciando tiempo solamente Sí Hay que intentar bajar No sé cómo Pero hay que intentarlo Está alto, ¿eh? ¿Tú crees que cayendo en el ascensor Me mato? Sí Pues nada Hay que intentar ir a parar a la escalera ¡Desea mi suerte! Ah, pues se llega, se llega, se llega, ¿eh? Ah, viste Pero tienes que agarrarte Porque si no Es que te vas abajo del todo, ya te digo Mierda, es que yo soy muy malo para estas cosas Eh, tú tírate hacia la escalera Y ya está Caerás Aunque sea más abajo Intenta caer en la escalera Uff Qué miedo Ahí estamos Esto baja directamente hacia abajo del todo, ¿no? Sí, 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 sí Joder Que no pase el puto tanque cuando estemos bajando Porque eso va a ser un problema Tenía que haber grabado el salto, loco Hello darkness, my old friend I come to talk to you again A ver, que no quiero que haya una ventana aquí que nos descubra la posición No, igual se ve No, igual se ve O sea, mirando para abajo ves las cuatro paredes y ninguna tenía una ventana Vale, volvemos a tener un problema Y ahora ¿Y ahora? ¿Cómo se abre el hueco del ascensor? Ahí está el problema Creo que tenemos que saltar al ascensor Claro, debe ser eso Desde la escalera Me cago en la puta Es una aventura de verdad Vaya pérdida de tiempo, hermano No, no, no Dale así Vas mucho más deprisa Sí Que te estaba ya pillando Vaya pérdida de tiempo Lo único que ahora Compra altura Porque si no Sí, sí Saltar ahí va a ser chunguísimo Es más, yo soy bastante malo para calcular esto Espérate Yo de ti diría que un poco más arriba, ¿eh? ¿Más? Pues que nos vamos a romper las piernas No, no, no A ver A ver Ya, ya, ya No soy bastante Pensa que yo estoy un poco más abajo Entonces es como que igual te puedes apoyar un poco para saltar A ver, no, no Baja, baja Sí, sí Estamos muy alto Un poco Yo creo que desde aquí Tú, o sea ¿Dónde estás tú? Baja hasta lo máximo que te deje Ahora Estoy yo Vale, acá Vale, vale Ahí Ahí Inténtalo desde ahí Es que me empujas ¡Uh! Lo hice, lo hice Bueno Eh, ¿le diste al espacio o...? No, no, me tiré directamente Pasa que vos me estabas dando la... el pie, digamos El pulso Ya, 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 claro, claro Mierda Mejor que vayas un poco más arriba vos Por si acaso Sí, sí Sí, sí He notado que no iba a llegar, ¿eh? Yo creo que ahí ibas bien ¡Uff! ¡Auch! Sonó doloroso Y encima es que seguro que... Mira, ahí hay una escalera, ¿eh? Otra escalera ¿Qué se puede llegar? Esa escalera que está afuera Es la escalera que está arriba de todo O sea, creo que Esa es la que tenemos que haber usado para bajar La que está afuera O la que vos subiste al techo O sea, el techo Vale Oh, y aquí hay otra puerta abierta Y un barril ¿Y otro ascensor o no? ¿Esto qué es? Ah, no, esto es un hueco de ascensor Mierda ¿Qué estás haciendo? Pumper un parque Este es el mismo hueco de antes No, no No, no, no Para quien más seguro ¿Pero eso es una caja? Sí, eso es una caja ¡Oh! Y, oh, ahí abajo hay otra, ¿eh? Míralo Si es que hay como Otros resquicios ¿Y esto? ¿No? Otro PC Comida necesitamos Hay una caja Más abajo ¿Cuántas alturas son? Dos pisos más abajo No sé cómo Podríamos llegar ahí Como llegamos acá ¿Por aquí se puede bajar? No ¿Está rota la escalera? Correcto Pensé que se podía bajar Pero esta viga rompió la escalera Aparentemente Aparentemente Por allá Por acá Mira, mira, mira A ver ¿Tú crees que Esta altura Está muy alto? O sea, no sé si te vas a matar Pero te vas a sacar una cantidad de vida No sé si Muy considerable Pero sí Yo de acá lo veo muy alto Cada piso Es una altura bastante considerable Vale No Pues Tenemos que volver Y bajar por ahí Con el ascensor, supongo Pero nosotros nos llevamos Hasta acá arriba Con el ascensor ¿No? Hay otra caja ahí ¿Y por dónde venimos? Hicimos todo un recorrido Místico ¿Místico? Sí, súper complicado Ah, sí, es verdad Cuidado que escucho el tanque Oh, oh Que viene, que viene Mierda Ya estoy en cero comida No 65 de Amor Ahí está por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Salud ¿Está seguro? Sí, está seguro Ah, bien Quédate ahí Que es para coger la caja Para lo que he venido ¿En serio? Está para Si esta caja no veas tú ¿No? Para cogerla No 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 Digo, a ver si tiene comida Pero No No tiene comida Oh, oh No puedo volver ¿Cómo que no puedo volver? No, no puedo saltar a esta parte Por el pilar este Me lo impide Sí, pegado a la pared Pero no en el pilar No, no, no Pero mírame a mí O sea, yo Ah, es verdad No dije nada No dije nada Vale, vale, vale No dije nada Voy a tener que bajar así ¿Eh? Chius Desde aquí Hay una puerta abierta Justo abajo Ahora sé que vino El tanque para acá ¿Eh? Ojo Creo que desde aquí Alito podemos venir más rápido ¿Eh? Pero cuida que viene el tanque Sí, sí, sí Ya lo veo Lo veo Lo veo Es que hay un ascensor aquí Con la escalera también ¿Eh? Mierda Está justo debajo mío Espérate, espérate ¿Cómo va tu vida? 57 Y bajando lentamente No tengo visión del tanque Está saliendo Está saliendo lentamente Ahora, ahora, ahora Vale Pues baja de aquí ¿Dónde estás? Estoy bajando ¿Eh? ¿Por dónde? Acá estoy Estoy de otro lado Ah, ¿qué dices? Pero aquí no ¿Desde ahí no llenas el ascensor? Loool Claro Por eso decía Que saltaras aquí Pero hace falta Si o si Ir por el ascensor Si no te quieres pegar Un viaje Por favor, adelante Voy a intentar Bajar por otro lado No te preocupes Fíjate Anda por el ascensor Anda por el ascensor Mis pies Eso sonó Sí, que casi Me mató Eso Lo que sonó Vale, ya estoy abajo Vale Yo estoy Bastante cerca Podría decirse De bajar Voy a cerrar aquí Que no me vea ningún enemigo Me gustaría saber si Por alguna casualidad De la vida Hay otra manera De bajar Que no sea Tirándome una escalera De ascensor Pero Sí, dando la vuelta Que pegamos Mierda ¿Y eso? Sonó muy cerca No, a mí tampoco Estoy adentro del edificio Y es imposible Que me vea Pero Sonó cerquísimo Mierda Ahora estoy más cagado Todavía No, debiste venir Por aquí Será más rápido Y yo salte mal Pero eso es otra cosa Vale Voy a intentar Bajar por acá Me imagino Que se da de poder ¿Sabes que hay una tubería Que pasa justo Por debajo Del suelo? LOL Y está abierta Es una buena forma De esquivar al tanque ¿Eh? Puede ser Habría que ver Qué tal Bueno, estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Es más Estoy abajo Y tengo salida A Vale Estoy aquí Te he visto Te he visto Voy Viene Viene el tanque Mierda Cerra la puerta ¿Se puede? Sí, sí, sí Uy Cerra aquí también ¿Por dónde viene? ¿Por fuera? No, creo que viene por dentro Viene por dentro creo Sí, sí Me suena que viene por dentro El problema es que tenemos que ir Hacia ese lado Sí Correcto Para ir a casa 35 de vida ¿Vos cuánto estás de vida? 36 después de la caída LOL ¿Y de comida cero también? No, no 63 Ah, miércoles Que vos sí estás mejor que yo Entonces Tomá, te doy las cosas a vos Por si acaso Eso es lo más importante que tengo Eso es lo más importante que tengo Si tenés espacio para esto Esto ¿Vale? Vale Ahora sí Creo que podemos salir Hay que hacer el running, ¿eh? Sí, correcto Sí, correcto Si, correcto Se gire para acá o algo Es que igual Vale Vale No, son las puertas grandes No, son las puertas grandes Por aquí fue por donde entramos nosotros Supongo Ahora hay que tener cuidado Con el tanque Y con el señor que haya por aquí Ya Si no lo mató, claro que no lo sé No, no tengo idea ¿Dentro? No, todavía no Pero viene para acá, me parece ¿Tu vida? 29 Yo creo que puedo llegar Creo que aguantas Sí, sí, yo creo que sí Porque la casa no está tan lejos Aparte de acá No lo escucho ni cerca, loco No sé dónde está No Por eso Por eso abrí Vámonos Tenemos que volver aquí A presionar un montón de cosas Sí, sí, sí Total No vimos casi nada, loco Sí, sí Por ahí fue justo donde entramos Salió muy bien esto Demasiado bien uno, creo A ver Por aquí A la casa Por aquí justo El cactus La próxima vez tienes que comer a tope Antes de salir Sí, es verdad Es que No sé Pensé que íbamos a encontrar cosas Comida y tal Cosas encontramos Pero comida no Yo pensaba sinceramente Que íbamos a morir No Que poca fe, loco En serio Si lo van a matar seguro Yo si no hubiese tenido Lo suficiente confianza Para salir con el traje Te decía No Oye Esperemos Vamos en stream Aunque sea Para que puedas mostrarlo Porque si vamos a morir Como unos pobres Mongos Lo bueno Lo bueno es que Venimos con un traje extra Correcto Así que Después se nos puede acoplar Alguien más Lo cual es buenísimo Wow Qué bueno O sea Ahora mismo podemos hacernos torretas casi ya Correcto Correcto Yo creo que no nos podía haber ido mejor Fue muy buena exploración Muy buena Sí Voy a comer Como estoy herido Ya he visto y me muero Hasta luego Yo Y Y